... Trágico accidente mortal en la empresa Arisa en Navarrete. Dos trabajadores de 35 y 54 años han muerto al derrumbarse una estructura. Ambos son vecinos de Villa Mediana. El siniestro ha tenido lugar a primera hora de la tarde... ...y ha requerido del trabajo de los bomberos para rescatar al menos uno de los cuerpos. ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Buenas tardes. Enseguida les damos detalles de este conmovedor siniestro. Es martes 25 de febrero, ayer se lo avanzamos, hoy se ha confirmado oficialmente. Este viernes Pedro Sánchez preside la Comisión Delegada de Reto Demográfico aquí en La Rioja. Muy satisfechos y muy contentos de que el Gobierno de España celebre una reunión de tan alto nivel en nuestra región. El encuentro contará con la mayoría de ministros del Gobierno central. Sánchez aprovechará la cita también para reunirse con Concha Andreu. La presidenta espera conseguir algún compromiso en industrialización e infraestructuras. Las obras de reforma del Instituto Sagasta avanzan, pero no sin impedimentos. La fecha prevista para sus conclusiones finales de 2021, eso sí, con el permiso de las cernitas, se han comido por completo algunos muros. Unos problemas mucho más importantes de los que pensábamos. Y ha sido necesario derribarlos, que ha sido una pena para todos, pero luego se volverán a construir con la misma composición. La imagen del Instituto Por Dentro impresiona sometido a una reforma integral que se inició en mayo de 2019. Ahora mismo la obra se encuentra en fase de cimentación, una vez concluido todo el derribo. Más cosas. La tía de la pequeña Carolina ha estado hoy aquí en los estudios de TVR. Daniela Hugueto nos ha querido contar cómo se encuentra su hermana y cómo está viviendo ya misma la muerte de su madre y su sobrina. Hay días que está mejor, hay días que está peor, hay momentos que se le derrumba. En deportes les hablaremos de balomano y de los buenos resultados que el equipo está logrando en este mes de febrero. Los riojanos han jugado seis partidos en 18 días y han cumplido. Han ganado los tres duelos ligueros y en Europa están con todas las opciones. Vencieron a Berlín, empataron ante el Pauk y únicamente perdieron en Hungría. A ver, es un mes duro, pero con una gacha de victorias así pues estamos contentos y con ganas de seguir. Dos trabajadores de 35 y 45 años han muerto en este accidente laboral que se ha producido a primera hora de la tarde tras caerles encima una estructura. Ha ocurrido aquí en la empresa Arisa, ubicada en Navarrete. Conmoción absoluta se lo pueden imaginar hasta ahora en la factoría que se localiza en el polígono Lentiscares y en la que trabajan unos 200 empleados. La empresa que se dedica a la fabricación de prensas industriales completó en el 2018 una fuerte inversión para abrir la planta en la que se ha registrado el fatal accidente y a la que se trasladó prácticamente todas sus instalaciones desde Logroño. Dos trabajadores de 35 y 54 años y vecinos de Villavendiana han fallecido a primera hora de la tarde hacia las cuatro y media en una de las naves de esta empresa que se encuentra a mis espaldas, Nidec Arisa, ubicada en el polígono Lentiscares de Navarrete. Los dos trabajadores se encontraban desmontando parte de una prensa cuando por razones que se desconocen se les ha venido encima parte de la estructura de gran tamaño. Uno de ellos ha sufrido un golpe fuerte y ha quedado inconsciente. Ha muerto a los pocos minutos. El otro ha quedado atrapado por una de las vigas caídas de la prensa. Los bomberos de Logroño han intervenido en el lugar para rescatar al obrero atrapado, aunque no se ha podido hacer nada por salvar su vida. Hasta el lugar se han desplazado también servicios de emergencia del SERIS y efectivos de la Guardia Civil. El Gobierno de La Rioja también ha movilizado un equipo de psicólogos para dar apoyo a los familiares que se han acercado hasta la empresa, donde se han vivido momentos de tensión. Arisa se desplazó en 2018 al polígono Lentiscares de Navarrete y da empleo a más de 200 trabajadores. Confirmado, como ya les adelantamos ayer, Pedro Sánchez, junto a casi todos sus ministros, preside este viernes aquí en La Rioja la Comisión Delegada de Reto Demográfico. Aprovechará la cita además para reunirse con Concha Andreu sobre la mesa, entre otros temas, la industrialización o el artículo 46. Ya hay confirmación oficial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes la Comisión Delegada de Reto Demográfico en La Rioja. Este encuentro contará con la mayoría de ministros del Gobierno central. Sánchez aprovechará la cita para reunirse con Concha Andreu. Muy satisfechos y muy contentos de que el Gobierno de España celebre una reunión de tan alto nivel en nuestra región y celebre esa reunión de presidentes prácticamente de forma inmediata a la que se va a celebrar en las próximas horas también en Cataluña. Eso también creo que da nivel de la importancia que el presidente Sánchez le da a la comunidad autónoma de La Rioja. Esta reunión bilateral que se inscribe en la agenda de diálogo territorial tendrá lugar en el Palacete. Allí se abordará además del reto demográfico, la compensación no necesariamente económica, según Del Río, del artículo 46, la industrialización y las infraestructuras. Desde luego no dejará pasar la oportunidad para tratar dos temas clave, como son la industrialización de nuestra región y, claramente, las infraestructuras. Sobre la mesa también habrá otros temas, como la proyección de La Rioja como enorregión y capital del español. Tras la falsa alarma registrada por coronavirus en La Rioja, hoy el Gobierno regional ha enviado un mensaje de absoluta tranquilidad. Traslada su máxima confianza en el sistema público de salud. Todos los miembros del sistema riojano de salud saben cómo tienen que actuar en el caso de que en sus consultas, y comenzando desde la atención primaria, se presente un posible caso de coronavirus. Y ese protocolo está funcionando perfectamente. Se lo hemos mostrado al inicio, toca cimentar lo que queda en pie, asegurarlo antes de poder pasar a la siguiente fase. Es el punto en el que se encuentra la ambiciosa reforma del Sagasta. Hemos accedido con nuestras cámaras al interior del edificio y el arquitecto de la obra nos ha confirmado que siguen surgiendo algunos problemas. Desde fuera nada hace intuir lo que hay tras estas paredes. La imagen impresiona a cualquiera. Esto que ven es lo único que se conserva del antiguo Sagasta, inmerso en plena reforma integral. Han terminado los trabajos de derribo que eran necesarios, ahora mismo estamos con la cimentación. Y luego ya se empezará a levantar toda la estructura. Uno de los objetivos será mejorar la eficiencia energética y la iluminación del propio edificio. La obra persigue también y sobre todo recuperar su espíritu de centro abierto al resto de la ciudad. Recuperar esos espacios de museo, de biblioteca, de deportivo. En mayo se cumple un año del inicio de una obra que acumuló hasta tres de retraso. El objetivo es que concluya a finales de 2021. Eso sí, con el permiso de los problemas que han ido apareciendo entre ellos incluso las temibles termitas. El principal problema ha sido cuando hemos descarnado todos los muros para ver el estado real de sus estructuras. En los muros que conformaban los patios había unos problemas mucho más importantes de los que pensábamos. Y ha sido necesario derribarlos, que ha sido una pena para todos, pero luego se volverán a construir con la misma composición. Inició su andadura como instituto en 1837. Ahora esta reforma integral pretende convertirlo en un edificio acorde a los retos del siglo XXI. Durante cerca de media hora ha respondido a las preguntas de los periodistas de esta casa. La tía de la pequeña Carolina se ha acercado a los estudios de TVR. Nos ha contado que cada día habla con su hermana y cómo está viviendo la muerte de su madre y su sobrina. Sí puedo hablar con ella un ratito todos los días y sí que puedo ir a verla. Con el tema de Adriana, el abogado ha dicho que no puedo decir nada porque al final tampoco sé nada. Hay días que está mejor, hay días que está peor, hay momentos que se le derrumba, hay momentos que parece que tiene más valor. Además está medicada nos decías y estaba... Sí, entonces a nivel de raciocinio puedo entender una situación, pero a mí en esta situación me pesa un corazón, un sentimiento. Un sentimiento de que mi madre no está, mi sobrina no está y mi hermana está presa. Entonces a mí me pesa el corazón y por mucho que me quieran decir esta película de terror, no me entra por ningún lado. Cambiamos de asunto, han sido muchas pintadas y en muchos lugares, pero al final la policía local de Logroño ha conseguido dar con el presunto autor de 380 pintadas por todo el casco urbano de la capital riojana. Los agentes se plantean incluso que puede ser más las infracciones ya que siguen apareciendo en la ciudad grafitis con la firma y caracteres habituales del detenido. El autor está pendiente de juicio por un delito de daños continuados a la propiedad. El Ayuntamiento ha valorado la eliminación de estas pintadas, considera que solo 105 podrían ser limpiadas por los servicios municipales con un coste de 6.300 euros. Les hablamos ahora de tráfico. La calle Colón a la altura de las estaciones ya está cortada. Si hasta ahora uno de los carriles permanecía abierto para acceder desde el centro a la zona de Cascajos y la Circunvalación, el cierre ahora sí ya es definitivo. Un cierre que se prolongará durante los próximos seis meses hasta que concluyan las obras de la cúpula que unirá la estación de autobuses con la de trenes. Seguimos en Logroño. Lo hacemos para contarles que el Ayuntamiento oferta medio millar de plazas en las ludotecas municipales para las vacaciones de Pascua. Además, organizará actividades en los centros jóvenes con una acampada nieva de cameros. El precio en ambos casos es de 10 euros, la mitad, si se apuntan varios hermanos. Tras carnaval se acercan de nuevo las vacaciones escolares de Semana Santa y Pascua. Las familias logroñesas ya disponen de alternativas para conciliar y es que el Ayuntamiento ofrece 504 plazas en las ludotecas municipales para los niños que cursan entre segundo de infantil y quinto de primaria. Se articularán en un solo turno entre el 14 y el 17 de abril y las solicitudes se podrán presentar a partir del lunes. Recupera la gestión de vacantes una vez que se haga el sorteo, es solamente un turno y la experiencia nos dice que es la formulación más operativa para no generar ningún tipo de conflicto. Para los jóvenes de entre 12 y 14 años, el Ayuntamiento ha organizado un mini-urban camp con acampada nieva de cameros. Las solicitudes se pueden realizar del 10 al 22 de marzo y hay 45 plazas. Incluye actividades como tiro con arco, juegos, slackline, pruebas de habilidad, juegos de pistas, talleres de manualidades, talleres de cocina, concursos de karaoke y diferentes deportes, además de una acampada en la colonia de nieva de cameros. El precio en ambas actividades es de 10 euros por participante, 5 si se apuntan varios hermanos. Las familias numerosas se beneficiarán de un descuento del 20%. Varios alumnos de la Universidad de La Rioja se han propuesto convencer a los estudiantes de la ESO de que las matemáticas son divertidas y de que hay que quitarse el miedo que algunos las tienen. Para lograrlo dan charlas divulgativas muy prácticas por todos los institutos de la comunidad. Una serie de charlas que vamos dando por los colegios un poco para tratar de acercar las matemáticas a los chavales, para convencerles de que no solo son una asignatura que se pueda atragantar o no. No son simplemente sumas restas que a veces se hacen tediosas, sino que encontramos aplicaciones muy directas en nuestra vida y a los chavales les agarra, les apasiona. Es el objetivo que persiguen y para alcanzarlo no dudan en enfrentarse a chicos como ellos. No soy de mates ni lo voy a ser en mi vida, no, pero por el hecho de que se me hacen difíciles, que no lo van a conseguir ni aunque quieran. Son estudiantes de la Universidad de La Rioja, integran el grupo Vaya Primos, ofrecen charlas divulgativas en institutos para convencerles de que las matemáticas son divertidas y más allá que están en todas partes. Por ejemplo aquí hablamos de dónde podemos encontrarlas en Instagram, en videojuegos como el Fortnite, en la vida real. Entre ellos también estudiantes que tienen ya claro su gusto por las mates. Una vez que les das paciencia y sí que no me puedes coger el gusto. A mí por sí me divierten hacer matemáticas, me entretengo. Lo básico de las matemáticas lo vamos a usar siempre. Son quizás el objetivo más fácil de alcanzar, pero su reto es que ninguno se les resista. Es que hay que quitarle el mío a las matemáticas porque es algo muy común, un deportista pues para ser un buen deportista tiene que entrenar y practicar, los matemáticos lo mismo. ¡Gracias! 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 Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Era una prueba de fuego, ¿no? Y yo creo que el equipo lo ha superado. Hemos tenido momentos peores y momentos mejores, pero lo importante es que hemos sacado los partidos, hemos conseguido ganar a Berlín aquí en casa y todavía queda mucho por remar, pero este gran obstáculo que teníamos que ir a febrero lo hemos superado. Lo acaban de escuchar, el capitán del Ciudad de Logroño lo confirma, el equipo está en una buena dinámica. Instalado en la tercera plaza de la Liga, después de haberlo ganado todo en esta segunda vuelta y vivo en la fase de grupos de la EHF. Así se encuentra a estas alturas de febrero el conjunto de Velasco que, a pesar de los viajes y de los muchos partidos que lleva encima, está respondiendo y los resultados le acompañan. Y el equipo, además, está bien físicamente. Hoy ha viajado, de hecho, toda la plantilla a Galicia, ya que mañana allí tendrá un nuevo encuentro de Liga ante el balomano Kangas. Un duelo que los riojanos afrontan motivados, pero también sabiendo que no se pueden dejar llevar por el hecho de que el conjunto local esté en descenso. Febrero era un mes temido por el equipo riojano, ya que entre Liga y EHF tenía en 22 días 7 partidos. Un calendario exigente que los de Velasco, sin embargo, lo están sacando adelante. Han ganado los tres duelos ligueros que han jugado Guadalajara, Puerto Sagunto y Cuenca, y en Europa tienen todas las opciones en la fase de grupos. Empataron ante el Pauk, ganaron a Berlín y solo perdieron en Hungría. A ver, al final cuando ganas y ganas y ganas, ya te olvidas del anterior partido y piensas en el siguiente. Y bueno, nos lo estamos cogiendo con humor, esto de tener que entrenar casi todos los días, esto de viajar y tal, pero bueno, yo creo que estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Son palabras de Valenciaga, un jugador que ahora mismo está en su mejor momento. Lee a la perfección los partidos, dirige al equipo con criterio, y además anota cuando hace falta. Me están saliendo bien las cosas y bueno, pues estoy trabajando para que no sea solo un momento, no sea solo un mes, sino que sea todo el año. También Miguel Sánchez puede presumir de ser un hombre importante en el equipo logroñés. Su labor en defensa es vital. Yo la verdad que bastante contento, ¿no? Con mi papel en defensa, bueno, pues como siempre ayudando a los que vienen, como tengo más experiencia dentro de este sistema, pues bueno, explicando un poco cómo son las cosas a los nuevos y luego en ataque, pues aportando, como siempre. La verdad que estoy contento. Mañana el conjunto riojano juega en Cangas. El domingo lo hará en Berlín. Las chicas del Grafometal, vamos con ellas, avanzan a buen ritmo con su temporada. Ya han disputado 20 de los 26 partidos que conforman la liga y están segundas en la clasificación a tan solo dos puntos del líder. El objetivo de las de Manuetallo es afianzarse en dicha plaza, intentar asaltar, si se puede, el liderato y jugar la fase de ascenso a la máxima categoría. El EDF también está firmando una temporada para enmarcar. A falta de nueve jornadas para que concluya la liga. La riojana son séptimas y suman 28 puntos, uno menos que los que firmaron el año pasado en todo el curso. Enorme la trayectoria de las de Gerardo, que han competido en todos los partidos y salvo en derrotas contundentes, como las de este pasado sábado ante Barcelona, en el resto han dado la cara y jugado bien. El equipo viene de perder en casa por cero goles a seis y mañana volverá a las gaunas para disputar los cuartos de final de la Copa. Las de Gerardo se enfrentan al Betis en un duelo que de ganarlo les colocaría en semifinales y por tanto entre los cuatro mejores equipos del torneo. El EDF suma 28 puntos en liga y además continúa vivo en la Copa. De hecho, mañana recibe en casa al Betis en los cuartos de final. Un rival incómodo que aunque solo tiene tres victorias y anda coqueteando con el descenso, en el torneo del CAO eliminó al Atlético de Madrid. Por tanto, a las riojanas les esperan al menos 90 minutos intensos en los que demostrar que quieran seguir haciendo historia aún sabiendo que su objetivo es la Liga. Pero vamos a ir el miércoles a full, a lo que nos dé, pero después tenemos un partido muy importante en Huelva, que si lo solventamos tenemos opciones de pelear un poquito más arriba. ¿Por qué no? Al final son nueve o diez partidos que tenemos que ir al máximo e intentar escalar todo lo que podamos. Nosotros no nos vamos a centrar ahora mismo en la Copa porque creo que sería un error. Tenemos las dos competiciones, sabemos que el equipo está preparado para competir. El partido de Copa de Mañana ante el Betis será en Las Gaunas a las seis y media y gratuito para los abonados. Para el resto, la entrada tiene un precio único de 10 euros. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. El Ayuntamiento de Logroño está en plena campaña de poda. Hoy les vamos a mostrar una imagen curiosa. No siempre resulta fácil. Hay algunos árboles que por su dimensión obligan a los operarios a realizar el trabajo a una altura considerable. Un trabajo, por cierto, complicado que les obliga también a no pocas medidas de seguridad. Imagen curiosa con la que les decimos adiós mañana más. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!